¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Murder Mystery Y estoy en servidor público, ¿vale? Vamos a ver qué tal los va Quiero conseguir monedas, por eso he estado jugando en servidores públicos Porque quiero, claro que sí, como no la patrulla como siempre Quiero conseguir moneditas para ir comprando Pues la caja con el nuevo tushillo Que hay alguien ahí, ya tushillaron Ya tushillaron a alguien No sé a quién, pero alguien salió tushillado de ahí ¿Por qué tushillaron? Bueno, yo sé que es su trabajo, su propósito en la vida tushillar Pero no me vayan a tushillar a mí, por favor Vale, por aquí, por acá Creo que el tushillamiento fue por aquí Ok, no, quién sabe dónde fue No sé dónde fue el tushillamiento Oh, sí, sí fue aquí Ay, Dios mío ¡Ah, estaba viva! Pensé que esa era una... ¡Ay! ¡Alice! ¡Ali! No sé por qué Roblox siempre hashtaggea mi nombre O sea, el Zuli No, no, yo no entiendo que tiene de... De... Ofensivo Gracias, Roblox Pero... Pues bueno Pues bueno No sé si sea este chico de las salas de sandía Pero yo me voy Yo me voy Yo no quiero estar ahí cerca de nadie Cerca de nadie quiero estar Y... 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 ¡Ah! Ya está llena mi... Mi... Mi de esta Es que como me salió el anuncio dije ¿Qué pasó? Ya se fueron Vivieron, ganaron, perdieron Aquí hay alguien Aquí hay alguien Y no sé si ese alguien sea el murder ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Ay, no me digas que son amigos Dale, 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 dale Me voy a pegar a ti ¡Ah, vale! Le dio ¿No le diste? ¿O sí le diste? ¿Está disparando a la nada? ¿Qué te pasa? Vea, ya, ya Donde están atuchillando Corre, corre, corre A ver, yo voy a ver Yo voy a ver ¡Ay, ay, ay! Si es el sandío Si es el sandío Ya es mucho para el que estuviera vivo el sandío ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No, tu sandío! ¡Ay! Marcela ¿Qué? Marcela Sazueta Te mando un bechito Cocoro Gracias por traer la ropa que yo diseño ¡Muack! ¡Ali! ¡Ali, oli, oli! ¿Cómo están? Esto es una locura Oigan, ¿quedan bien vivo? Oh, sí Ah, la chica que estaba sentada Que parecía Que parecía Cadáver Es esta misma ¡Dale, dale, dale! ¡Ali, dale! ¡Uh! Y en el último momento Gana ¿Ustedes se lo pueden creer? ¡Ali! Yo también estoy muy feliz De que hayan entrado Voy a apagar esto Listo Uy, a ver ¿A qué llegaremos? ¿A qué llegaremos? ¿Llegaremos al 68? ¡Ah! No, pues no Pues todavía no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es una locura ¡Ay, ay! Esta chica tiene mi mismo cabello ¡Alis! 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 Me voy ¡Alis! ¡Achu! ¡Salud! ¡Alis! ¡Alis! Ya me relajo Lo siento ¡Ay, Dios mío! Quiero ya abrir una nueva caja de estas Pero todavía me faltan 600 monedas O sea, como 12 partidas Y no creo que... Creo que... ¿Sí como 12? Creo que sí ¡Ay, no sé! Creo que sí como 12 partidas Es que ahorita no estoy mucho para pensar No, 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 no No estoy mucho para pensar ¡Alis! ¡Alis! Quiero monedas Denme moneditas Por favor Denme moneditas Yo echaré monedas La última vez que entré aquí Me acarralaron Me acarralaron ¡Aaah! ¡No! ¡No quiero que pase lo mismo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Yo, no, 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 no Esas son todas mías, bueno Te las perdono Te las regalo, pues Ay, Dios mío, a ver, por aquí Por acá otra moneda Lo bueno es que aparecen Muchas monedas, bueno, empiezan a aparecer Muchas monedas, no es como Antes que eran Un poquito, ¡ay, eh! Esas eran mías, vale, te las regalo Pues Ay, Dios, vale, moneda para mí, moneda para A mí, no, esa no es mía, ya están Tuchillando por allá, así que yo me voy Yo me voy Oh, oh No sé si sea esa chica Venía muy sola desde la recámara Así que yo me voy Me alejo y vengo aquí a buscar moneditas Aquí hay alguien escondido Ajá Se le ve la mano, uy, uy, uy Hay alguien aquí conmigo, hay alguien aquí conmigo ¡No, no, 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 no! No, no, por favor Uf Espera que no sea este chico, ¿sí? Se quedó parado muy en seco ¡No sé! Yo desconfío de todos ¡Ah, lo vi! ¡No! ¿Y por qué no le disparaste? Ok, no sé Probablemente ni tenga la pistola Yo ya estoy ahí Reclamándole Uh, bueno, esa chica no es Vamos descartando poco a poquito Esa chica que está ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 por sus vidas! ¡Corre, por sus vidas! Yo me tiro aquí Yo me tiro aquí Moneda, 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 moneda ¡Uy, le dieron! Y me quedé a ocho monedas de llenar mi saco No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí todos Bueno, yo sospecho de todos ¡De todos! Vale, pues ya Ahí vamos, ahí vamos Cuarenta y dos monedas Ay, quisiera llegar ya al nivel sesenta y ocho Bueno, realmente setenta Oigan, soy del mismo nivel aquí que en Flea de Facility ¿Ya se dieron cuenta? Hmm Les apuesto a que no se habían dado cuenta Se los apuesto ¡Ah! Quiero en la mansión ¡Claro que sí! ¡Olis! Es como que le estoy susurrando al oído ¡Olis! A ver, a ver, a ver A la rubia, a la rubia, a la rubia No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Ven, 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 ven ¡Espérate! No me, no me dejas asurrarle al oído Ay, estaba sentada con la rodilla doblada Y ahorita la desdoblé Esta no es la mansión Este es el hospital La desdoblé y me da río Ya estoy viejita Ay, ok, no Ah Ok, por aquí No, voy a pasar por aquí Ay, por aquí Porque quiero moneditas Quiero moneditas Por allá, mía, mía, mía Ay Déjame una Vale, al menos una Y agarre Vale Poquitas tengo Uy, aquí hay otra monedita ¡Perfecto! Yo solo quiero monedas No quiero nada más Eh, bueno Si se puede la pistola Pues la pistola O ser la murder Por ser la murder Pero Me pido mucho Me conformo con monedas Me conformo con las moneditas Oh, Dios El murder trae el rastro radioactivo Y la chica que estaba sentada La que ganó Creo que en la primera partida Trae ese rastro Sí, sí, sí Trae ese mismo Oh, Dios Oh, Dios ¡El policía! ¡Véanlo! ¡Oh, Dios mío! Tú eras el anterior Sheriff No, 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 no No, no, no No, no, no Dime que no eres tú Dime que no eres tú Dime que no eres tú Por favor ¿Cuánta moneda hay aquí? ¿Por qué no había entrado yo antes? ¿A ellos? No sé si sea ella Pero yo mejor me voy No, creo que ella no trae el rastro Porque yo no No, huí de ella nada más por Por, porque me dio miedo Vale Tres Me quedan Me voy a pasar por aquí Y me voy a ir Ay, dos Una Me queda Ya, ya está llena Como que ya está llena ¿El murder es el quién? No, no vi qué decía Pero Lo importante es que tiene este rastro Ok Hola ¿Qué haces a chicas? Si no hubiese hablado O sea, si no le hubiese salido el cuadro de texto No hubiese sabido que estaba ahí Pero no te escondas ahí Lo divertido es sentir la atención De ver quién es o quién no es De sospechar de todo Y agarrar moneditas Uy, ya casi llegamos al 68 Sí 68 68 68 68 68 68 68 68 Bueno, ya me relajo Oli Aniwis Ola El banco Pues el banco Oli Ay Qué linda Me encanta cuando entran Uh, a ver Sí, me quedo así Mira, si no logras sacarse la foto ahorita La puedes sacar de aquí Ellas dos la pueden sacar de aquí Me encanta cuando dicen Es la primera vez que entro Porque siento tan bonito Digo Ay, qué bueno Que están entrando personas nuevas Me siento tan feliz Tan feliz Feliciana A ver, por aquí Yo me voy Yo me voy Al infinito y más allá Uh, alguien abrió la bóveda secreta Del crustáceo cascarudo Moneda Para mí Moneda No Me la quito en la cara Esa era mi moneda Perfecto Recompensada Con dos monedas Ok, ok, ok Uy Ya empezaron a tushillar por ahí No sé quién sea Pero empezaron a tushillar por ahí Vale, por aquí me voy Quiero llegar a la bóveda O sea, sé llegar a la bóveda Pero no quería llegar por el camino directo ¿Saben? Quería llegar Ah, por esta Creo que por esta puedo entrar a la bóveda Sí, por acá Perfecto Monedas Ay, qué bóveda Tan pobre Nada más tiene dos monedas Bueno Afuera tiene más Así que Está bien Está bien Ay, me pica mi ojito Y no me puedo rascar Vale, por acá Yo necesito Un montonal de monedas Uy Lo bueno es que El mundo me está escuchando Y me está dando Un montonal de monedas De monedas Vi un cuchillo arcoiris por ahí Vi un cuchillo arcoiris Luego veré eso A ver si Si es cierto Que había un cuchillo arcoiris Ahí o no Hmm Ja No confío en nadie No, yo tampoco confío en nadie Nunca jamás en la vida Oye, oye, oye Oye, déjame mis monedas Déjame Mira nomás Cuánta maldad Ay, tu cocorro de veras Vale, por aquí Por acá Por acá Y por acá Perfecto Todo mío Todo mío Yo chero mucha moneda Uh Aquí había monedas Uh Bueno Me voy a ir a A recoger esta moneda de aquí Y después a A la Es que no son alcantarillas Es como el ducto de ventilación Porque luego Que aparecen muchas monedas La vi Y no me dio tiempo de reaccionar Vi a la murder Y no me dio tiempo De De Voltearme Y escapar Ah Vi La muerte acercarse A mí Ah Ay, Dios A ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es ella Yo que había visto Según un cuchillo De colores Por ahí Dios ¿Por qué no lo tushilló? ¡Tushíalos! ¡Tushíalos! Vean como si es ella ¡Dispárenle! Pero es inteligente Porque va solo por las alcantarillas Y nadie la ve tushillar Aunque creo que se tardó En empezar a tushillar Creo Ay, no, no Escapen Ahí Le hubiera hecho las dos Uf Uf No sé si ella la haya visto ¿Quién es el sheriff? ¿Quién es el sheriff? Me gustaría que Por ejemplo Aquí Como en Murder Mystery Aquí Te dijeran ¿Quién es el sheriff? O sea Una vez que estás fuera Pero Uf Pero Creo que no Ahí Ahí cayó el sheriff Ahí cayó ¡Uy! Dale, dale, dale Dale Tú puedes Tú puedes Pero dale Pero dale Pero dale Pero dale Que tú tienes la pistola No le dio Dios mío Se acabó el tiempo Ay, pues Qué partidas tan intensas No llegamos a 68 ¿Verdad? Pues no Pues bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós